... Y de nuevo en nuestros estudios, compartiendo parte de su tiempo, el crítico cinematográfico Ramón Bernador. Ramón, muy bienvenido, buenos días. Buenos días, Pablo. Encantado de estar aquí en el Radio Guadalajara y en Alcarria TV. Eso es, porque hacemos, digamos, sesión doble con una sola toma, ¿no? Sí, nosotros somos muy aprovechados y de una hacemos dos. Radiofónica y televisivamente. Hablando de cine, saben que además pueden ustedes seguir a Ramón en su blog holasoyramon.com, también en el Aldo de Lenares, y bueno, pues verle a lo largo de las muchas ocasiones en las que acude al cine Ramón Bernador. Hoy, ¿dónde empezaríamos nuestro relato? Empezamos, pues como todas las semanas, hablando del Cinecruz al Carreño. Anoche padecimos una película española que se llama Las altas presiones, de Ángel Santos. Y entonces, es una película que te cuento un poco del argumento. Es un muchacho que vieja su Galicia natal, encargado de una productora a rodar exteriores, para localizar exteriores para una película, ¿no? Y ahí va reencontrando viejos amigos, viejos paisajes. La película se esfuerza en deprimir al espectador, ¿no? Porque el protagonista, que es Andrés Gertrudis, es un tío que está triste, abúlico, apático, ¿verdad? Que transmite esa depresión que padece. Y luego, encima, los paisajes que visita, pues son edificios, hoteles en ruina, o fábricas en ruinas, sitios abandonados, o sea, todo tiende a la depresión, ¿no? O sea, todo estimula para que... Entonces, yo planteé... Ese es el objetivo, a lo mejor, del director y del autor. Pues, si es el objetivo, conmigo no lo consigo. Y te voy a explicar. Mira, yo esto, mientras lo veía, digo, esto ni las Iron Man ni nada parecido. Esto es lo que es de verdad duro, duro. Porque si soportas esto sin salir deprimido, sin ganas de llorar, es que eres un superhéroe. Mucho mejor que correr 60 kilómetros en bicicleta y luego... Sí, como 100 corriendo, sí, nada. O sea, todo eso de las Iron Man, eso no es nada comparado con soportar esta película. Entonces, una amiga que nos encontramos y tal, dice... Tengo prisa, pero me voy a esperar por ir vuestros comentarios antes de irme, porque es que me quiero reír algo, necesito reírme algo. Yo te voy a decir que es que tuve que doparme. Llevaba unos bocadillos de chorizo y tal. Y entonces, de chorizo picante de león, que me han traído unos amigos. Y entonces, eso sirvió para que soportara la película. Para abrirte arriba, ¿no? Y la aguanté con dignidad y tal. Entonces, claro, decía mi amigo Daniel, dice... No, claro, no vale. El doping no vale. Digo, pues aquí vale todo. Aquí es la supervivencia pura y dura, ¿no? Lo que importa es sobrevivir a esto. Claro, sobrevivir. Es que no era nada más, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? La película yo la soporté, pero gracias a mi doping de... Yo sé que está mal doparse, está mal, no es deportivo, pero en este caso para mí fue indispensable, ¿no? Entonces, conseguí soportar la película gracias a mi sobredosis de chorizo de león, picante, estupendo, magnífico. Y es, desde luego, lo mejor de la sesión, ¿no? La película se debate entre el aburrimiento, el tedio y la frustración. Y salen un par de chicas majísimas que... Y este tonto ligo no se las consigue ni ligar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Nada, que corramos un tupido a verlo, ¿no? Sí, bueno, olvidemos altas presiones. Yo no sé por qué se llama altas presiones. Porque, bueno, igual puede subirle la tensión arterial a algún espectador, desde luego, si le pillan mal momento. Entonces, bueno, ¿por qué quieres que te diga? Viendo que hay momentos de otros peores, ¿no? Y que conste, Pablo, que esto que te digo no pienses que yo soy el más duro. Porque mis amigos eran todos mucho más duros que yo. O sea, que esto que digo yo es, soy un tío blando. Porque estos eran más duros, más duros aún. O sea, que si alguien tiene la oportunidad de ver las altas presiones, que la desaproveche, ¿no? Hombre, si alguien, vamos, si quieres fastidiar a un cuñado tuyo que se las da de listo, dile, ve, tienes que ver las altas presiones, que eso es un peliculón. Y se la regalas incluso en DVD para que la vea en su casa y tal. Y luego le tienes que preguntar. Para confirmar. Para confirmar que la ha visto. Porque no vale empezar a verla y parar. Yo me acuerdo que nada más empezar la película, me acuerdo, yo siempre, hay una cosa de Pumares, de Carlos Pumares, que en el Festival de Cine de Málaga, esta última edición lo tenía dos filas más atrás. Y empezó una película y la distribuidora era Sony Pictures. Y ponía Sony Pictures y dice, y dijo Pumares, con este principio nada bueno se puede esperar. Y entonces, yo me acuerdo que vi los 15 primeros segundos de la película que estaba este grabando con una cámara, un día lluvioso, en un hotel abandonado, lo más cutre y lo más triste que te puedas imaginar. Y pensé yo para mí, con este principio nada bueno se puede esperar. Como después confirmó toda la proyección. Efectivamente. Porque esta película, lo bueno es que estás con expectativas, ¿no? Dice, porque es tan malo que algo tiene que mejorar. No puede ser que siga, que vaya peor. ¿Y cómo ha caído esta película en el cine global? ¿Carreño viendo la unanimidad que ha levantado entre los espectadores? Hay una crítica de Luis Martínez, del diario El Mundo, que la pone bien. O sea, te leo por ejemplo un párrafo. El resultado es cine desnudo, que no abstracto. Y por ello consciente de que como en la vida, lo que importa es la elipsis, el vacío. Todo lo que queda cuando ya no queda nada más. Lo que esconde la cámara, lo que duele. Solo lo que duele importa. Por favor, vean las altas presiones. Pues terminaba la crítica de este compañero mío, Luis Martínez, que como comprenderás no comparto en absoluto. A lo mejor es que yo he tomado bastante chorizo de león a ver la película. Igual es que incluso llevó cecina. O sea, que lo explico. Entonces eso justifica que la película sea recomendable para él. Entonces, que conste, claro, yo esto lo leo y lo leo con criterio. Porque que conste que hay críticos que la han ponderado, ¿vale? O sea, que mi opinión no es más válida, por supuesto, que la de Luis Martínez, del Mundo. O sea, que eso que queda ahí, claro. Altas presiones. Altas presiones, ¿vale? La semana que viene veremos el cumpleaños de Ariane, que es una película francesa, de Robert Guediguian, que es un director de prestigio, y esperemos que sea una magnífica película. Una película francesa y que dura 92 minutos y que yo creo que esta sí nos va a atraer, ¿vale? Hay una crítica de Javer Ocaña, que tengo aquí y que no leo para mantener el misterio. Yo prefiero no leer la crítica, primero ver la película. Pues la veremos todos la próxima semana a través de tus ojos. Cine Global Carreño, ¿de aquí a dónde pasamos? No, vamos a Azuqueca, ¿te parece? Que a Azuqueca hay un lío que no veas estos próximos días. Porque, mira, tenemos por un lado, sigue el ciclo este que estamos aquí hablando de cine francés actual. Y esta próxima, esta semana, veremos el viernes 30 de octubre, podemos ver el viernes 30 de octubre a las 8 y media de la tarde en El Eje, La profesora de Historia, que es una buena película. Esta película tengo yo, sé cuando se estrenó y las referencias eran buenas. Yo no pude verla, a pesar de que se estrenó en Multicienes Guadalajara, pero no pude verla. Esto es cuando se estrenan 4 o 5 películas en una semana y resulta muy difícil verlo todo. Y se fue pronto la película de la cartelera y esta es una buena película, muy recomendable. Insisto, viernes 30 en El Eje a las 8 y media, dentro del ciclo de cine francés actual. Y luego, pues empieza ya, este fin de semana, La espiga de oro, ¿verdad? Hemos hablado, hablamos ayer con nuestro compañero José Luis Solano de... Fenomenal, pues simplemente decir que empieza ya, que va a haber 10 obras de teatro, ¿verdad? Que van a ser sábados y domingos, los próximos fines de semana de noviembre, y que yo creo que es una apuesta siempre estupenda. En La espiga de oro va mucho público, yo llevo yendo muchos años, si no a todo, a muchas cosas, y este año pues también iremos y pensamos pasarlo bien. Y va Charo López. Pues es que no he leído, no me he detenido mucho, pero Charo López, hombre, eso es una cosa. Estaba el último fin de semana. ¿Te quieres ilusionarme? No, bueno, te lo comento eso como referencia cinéfila, una de las actrices del cine español. La veo Ojos de Agua, de Emilia Yagüe Producciones, con Charo López. Algo que tiene que ver con la Celestina, nos contaba ayer José Luis Solano. Pues fenomenal, pues muy bien. Dentro también de esta especie de actividades relacionadas con La espiga de oro, hay un ciclo de cine en valores, que ya se ha hecho otros años en Azuqueca de Henares, y que va a ser su sexta edición, que se va a proyectar durante el mes de noviembre, que son cuatro proyecciones a las ocho y media en la sala del Espacio Joven Europeo. Y va a haber una película que es yo, él y Raquel, de la que hablamos hace una semana. Que la ensalzaste muchísimo, ¿no? Hablamos mucho, y entonces, que es una película que se proyecta el 6 de noviembre, y que desde luego invito a todos los azudenses y a los alcarreños en general que acudan a verla, porque es una grandísima película. Creo que aún está en los multicines Guadalajara, es una película que nadie se debe perder, porque es una película realmente estupenda. Muy bien, pues... Y ya seguiríamos hablando de esto, no nos vamos a entretener más. Y sí quería hablar, Pablo, de Deseando a Amar. Deseando a Amar es una película que vimos en el taller de cine de Azuqueca Henares el jueves de la semana pasada. Bueno, y esta es una película de un director hongkonés, Wong Kar Wai, ¿vale? Yo, de este director, me sonaba haber visto alguna película previa. Y sí, había visto, hacía unos años, My Blueberry Nights, que es una película que vi un poco por casualidad, no sé quién me la recomendó. Y me entusiasmó. Es una película estupenda. Y en esta película, ¿de qué se habla? Mira, es una película en la que se plantea una relación entre dos vecinos, un hombre y una mujer, que se unen por el vínculo del adulterio. Pero no ellos, sus esposos. Sus esposos respectivos, que pasan mucho tiempo fuera de casa, y pues resulta que se lían entre ellos. Y ellos lo descubren un poco por casualidad, lo sospechan primero, lo descubren después. Y entonces, la relación entre ellos, ella es una mujer elegante, bellísima. Él es un periodista que siempre va bien vestido, trajeado y tal. Y la relación entre ellos se plantea con esa premisa de que los dos son víctimas del adulterio de sus esposos. Y entonces, entre ellos se empieza a plantear una relación que primero es un poco, hacer una especie de teatrillos, simulando lo que sus maridos están viviendo, sus esposas, sus maridos están viviendo, sus parejas están viviendo, para luego establecerse una relación más profunda. Él está escribiendo una novela, ella colabora con él, y de ahí nace una amistad, y ahí termina naciendo también el amor. Pero mantienen una premisa importante, que es la de no ser como sus esposos, o sea, no consumar esa relación, y en consecuencia no ser adulteros. Y este es el planteamiento de la película. Ellos viven en un ambiente en el que la, diríamos, la bajeza moral les rodea, ¿no? Porque, por ejemplo, ella es secretaria de un empresario que está liado con una, con otra, y que engaña a su mujer, por supuesto. Él tiene un amigo que es un borrachín, que es un putero reconocido, ¿vale? Y entonces, y luego ellos, el ambiente donde viven, son paredes desconchadas, son calles sucias, todo muy sórdido, muy sucio, que contrasta con la belleza de ella, de su elegancia, y lo bien vestido que van los dos. Diríamos que son los únicos personas puras que se mantienen en ese ambiente que les rodea, ¿no? Y entonces, tan importante como lo que se cuenta, que posiblemente es relativamente poco importante, es mucho más importante el cómo está rodada la película. La película está rodada como si el espectador fuera un guayer, ¿no? Como si la viera desde fuera. Y entonces, hay planos en los que se ve desde fuera de la habitación o detrás de una esquina, cuando es en la calle, ¿vale? Entonces, de tal manera que tú te sientes un poco como un cotilla que se está metiendo en la vida privada de estos personajes, ¿no? Y todo rodado, además, con una elegancia, con una tranquilidad, con una parsimonia, pero al mismo tiempo con una belleza que desborda, siendo que, además, lo que estamos viendo no es precisamente bello, ¿no? O sea que... Entonces, es impresionante la manera de rodar de Work and Why. Te ha gustado la película. Mucho, mucho. Es una gran película. La película plantea, además, incógnitas, sobre todo al final de la película, que no se resuelven y que, además, tampoco importa mucho el que resolverlas. Mira, y luego la película tiene un tema musical que es Jumenji Tent, que se llama así, que es un tema absolutamente maravilloso que te recomiendo que pongas... Lo tenemos de fondo. Vamos a escuchar un poquito si te parece. Pues sí, sí. Vamos a escucharlo porque es estupendo. Bueno, pues este es el tema que, además, lo estamos escuchando a través de tu propio blog, ¿no? Claro. A ti te ha gustado. ¿Te gustó este tema de música? Sí, sí. Bueno, el tema es... Se repite varias veces en la película y es absolutamente fascinante, ¿no? Luego, mi amigo Daniel, que es un melómano convencido y un experto en música clásica, me dice que es posiblemente la versión de una pieza clásica. Ajá. ¿Vale? Ahora mismo no recuerdo lo cual me citó, pero en cualquier caso reconoce que es un tema estupendo. Una música preciosa, ¿no? Luego, sí, sí, porque, además, fíjate que es una película hongkonesa hablada en chino-cantonés, ¿vale? Que nosotros nos permitimos el lujo de ver en versión original. Se podía ver en inglés también, pero nosotros la vimos en chino-cantonés, que no es tan difícil como parece porque eso se le va cogiendo el tranquillo. ¿Hay algún momento en el que algún actor habla en chino-mandarín, lo cual te concentra un poco, pero si te concentras le vas siguiendo el tranquillo rápido al chino-cantonés. Y, además, la película tiene dos temas musicales de Nat King Cole. Nat King Cole es un cantante que tú, a lo mejor, ni conoces. Claro que sí. Claro que sí. Que tiene unos temas estupendos, ¿no? y que aquí en la película salen dos temas suyos cantados en castellano en una película que se ha hecho en chino-cantonés. O sea, fíjate tú la rareza. Claro, tú cuando lo ves, pues dices, bueno, esta es la versión para España, ¿no? Esta es la versión, pero no, es la versión que ha hecho Work One Guy para el mundo entero y que salen estas dos canciones de Nat King Cole, ¿vale? Nat King Cole que yo lo conozco muy bien porque yo era pequeño cuando Nat King Cole cantaba, pero mi madre se sabía sus canciones y entonces las cantaba constantemente. Tuvo muchos éxitos en España con esas versiones de español de las gardenias de quizás. Sí, por ejemplo, pero aquí no sé si he puesto los temas que canta. No lo encuentro ahora, no me acuerdo. Recomendamos entonces que si alguien tiene opción de ver esta película, ¿no? Mucho, mucho. Mira, te doy unos datos, unas anécdotas. Pero también las es muy rápido. Sí, porque vamos mal de tiempo, Pablo, ya. Quiero hablar un poco de cine. Mira, una anécdota solamente. Mira, Maggie Chown es la protagonista de la película que es una actriz china que es maravillosa. Salen fotos de ellas en mi blog, no sé si se las has visto. Pues estupenda. Y ella utiliza en total 46 vestidos diferentes en la película. Son todos vestidos iguales. O sea, son todos el mismo corte pero de colores diferentes. Y todos son de cuello alto, ceñidos al cuerpo y la falda por debajo de la rodilla. Entonces, no dejan ver piel pero sí dejan intuir las formas, ¿no? Que es una actriz maravillosa y bellísima, ¿no? Y cuento esta anécdota para que veas el cuidado que se pone en la película. La película, además, se hizo mucha improvisación entre los actores y Work on Weight tardó en rodar la torta de tiempo, ¿no? O sea que... Y queríamos, querías que habláramos de más cosas, Eso es, por si alguien nos escucha y dice, oye, que hoy es miércoles, me quiero ir al cine. Bueno, pues, mira, yo este fin de semana he visto varias películas pero voy a hablar de una, de Álex de la Iglesia que es Mi gran noche, ¿vale? Que es una película muy de Álex de la Iglesia, es una película típica de Álex de la Iglesia con ese exceso que mete en sus películas, ¿no? Con esos personajes a veces estrambóticos pero que esta película yo creo que retrata muy bien la realidad, ¿no? Es el desarrollo, la filmación de una gala de Nochevieja, de las de antes, de las que salen y entonces ahí están los figurantes, los regidores, el productor, los cantantes, los presentadores con las rivalidades y Rafael, Rafael que interpreta a un cantante que se llama Alfonso que hace una autoparodia de su propia persona, Rafael es un cantante sensacional y es un personaje que ocupa, hace una especie de malvado, ¿no? Que tiene un hijo que le ha tenido engañado toda la vida diciendo que es adoptado, que es Carlos Areces, que Carlos Areces, además, que es un actor cómico estupendo, Carlos Areces, va, según avanza la película le van saliendo más lesiones cutáneas en la cara, tiene una dermatitis seborrica que va avanzando conforme el estrés de la película avanza, ¿no? Y entonces, en el clímax de la película, Rafael, bueno, Alfonso, que es el personaje que interpreta a Rafael, canta Escándalo, ¿no? Que es, como todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce, la mejor canción de la historia de la música, ¿no? y tal, y que está absolutamente maravilloso y la película es muy divertida, es una película muy excesiva, muy de Ales de la Iglesia porque mientras se está rodando eso hay un ere, van a despedir, no sé si a 500 trabajadores y en la puerta del plató está la policía y los manifestantes dándose unas palizas impresionantes, ¿no? con esa violencia que utiliza Ales de la Iglesia que es un poco estilo cómic y bueno, y con Carmen Machín estupenda, con muchísimo Nieto también. Salen muchos, muchos actores. Muchos actores, todos muy conocidos, es una película muy coral porque en realidad no tiene un gran protagonista y sale Blanca Suárez que interpreta un papel cómico estupendo y lo hace fenomenal esta chica que yo no sabía que tuviera esa capacidad de interpretación de personajes cómicos pero lo hace muy bien. Y la verdad es que es una comedia divertida y lo único que lamento es que Carolina Vann salga poco, relativamente poco. Yo la sacaría más a Carolina Vann. Que fuera un segundo plano pero que se la pudiera ver bastante mal, ¿no? Que salga constantemente Carolina Vann y que Rafael cante más canciones. Esto es una especie de parodia, homenaje a las, ya sabes que en la década de los 80 que solamente había una televisión, bueno, y la del UHF que se ha contado a poco, pues la mayoría de los españoles nos veíamos obligados a ver esa noche de noche vieja, ese gala especial que era un auténtico derroche en el que salían pues personajes míticos de la época, ¿no? Pues pajares, este eso. Exactamente. Y Rafael también. Y Rafael, por supuesto, Y Rafael también. Que sigue en plena forma, ¿no? Como vemos en esta película. Pues sigue muy en plena forma porque Rafael, yo no sé los años que tiene, pero es mayor que yo incluso. O sea que, entonces, y está fenomenal, está estupendo y tal. Pues esta puede ser una recomendación para pasar un muy buen rato en el cine. Es una película muy de Ales de la Iglesia, ¿eh? Que quede claro. Entonces, te tiene que gustar porque hay gente que dice a mí Ales de la Iglesia no me gusta. Pues si Ales de la Iglesia te gusta, vete a ver. Y luego sale Terele Pávez que me olvidaba de mencionarla, Terele Pávez que es una actriz inconmensurable y que hace un papel súper divertido. Mario Casas también haciendo, cantando en lugar de torero, bombero. Y entonces, ya imaginas las bromas que se gastan con la manguera, ¿no? Entonces, bueno, pues la película va de esto y es una película a mi modo de ver muy divertida. Se presentó en el Festival de San Sebastián fuera de concurso, pero yo creo que Ales de la Iglesia bueno, pues sigue fiel a sí mismo. Es un autor y además homenajea a este mundo de la televisión que él reconoce que es el con el que se ha criado, Porque me acuerdo que en un festival le preguntaron que cuáles eran sus referencias y él empezó a decir, podía decir que Taykorsky, que Trifó, pero no, la verdad es que mis referencias son miles y miles de horas de televisión y de anuncios. Esas son mis referencias y con esas referencias hago cine, ¿no? Oye, dos preguntitas más. No sé si podemos. Los Mírculos no existen, otra película española. Bueno, Los Mírculos no existen, soy muy breve. Es una película que a mí no me gustó nada, pero que es una película que tiene una estructura coral con pequeños episodios que se ruedan los miércoles, ¿vale? De diferentes épocas de estaciones del año un poco de manera desordenada y que son unas historias que luego terminan cruzándose y que es una película que yo creo que está bien, que tiene un buen guión, que tiene buenos actores, pero yo creo que no funciona como comedia, ¿no? Algo le falla que no funciona, a mí no me hizo ninguna gracia, o sea que, y había muy pocos espectadores en la sala, detrás de mí había una pareja de ancianos que se reían de vez en cuando y cuando llevaban ya una hora y pico dijeron uno al otro qué coñazo, ¿no? Y había unas chicas que, como siete, ocho chicas y tal, que estaban sentadas detrás del todo de la sala que salieron como 20 veces a comprar chucherías, palomitas, Coca-Cola... No les terminó de enganchar tampoco la película. No, 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 nadie de los espectadores yo creo que les engancho. Minuto, Marte. Marte, Marte, bueno, Ridley Scott ya sabes que la viene cagando en las últimas películas, los últimos años se lo ha hecho Bodrios, películas que servirían para hacer un preoperatorio de una colonoscopia, pero poco más, y entonces en esta Marte pues hace una película que está muy bien, Matt Damon hace una especie de Robinson Crusoe perdido en Marte y la película es divertida, es entretenida, tiene buen sentido del humor y tiene un cierto optimismo que hace que sea agradable porque esta película tendería un poco hacia el drama circunspecto y tal, y no, y tiene un aire optimista y tal, yo creo que está muy bien. Yo creo que parece mentira a Ridley Scott que ha hecho, bueno, ha hecho Los Duelistas que por cierto fue su primera película y ganó la concha de oro en el Festival de Camps, perdón, La Palma de Plata en el Festival de Camps que luego hizo Alien, que luego hizo Blade Runner, ha hecho Obras Maestras, llevé unas cuantas películas haciendo Bodrios y esta ha mejorado, a ver si la racha sigue y sigue mejorando. Muy bien, pues con esta última crítica nos quedamos, Ramón, que muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Y la semana que viene más nos vamos con un montón de recomendaciones para estos próximos días. Las que tú me has recomendado, Polo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!